Hola a todos y a todas, para finalizar con el último mes del año, hoy vamos a hablar de los propósitos de año nuevo. Cada cierre y principio de año, muchas personas prometen cumplir una serie de propósitos para el año que inicia, comúnmente relacionados con ejercicio, el peso o el dinero, pero lamentablemente son muy pocos los que logran cumplir sus promesas y esto conduce a una sensación de fracaso y frustración para el cierre de año. Es importante que tengamos objetivos más realistas y más analizados, en los cuales podamos tener en cuenta todas las variantes que nos pueden afectar, por lo que sería importante cerrar este año dejando las culpas atrás y podamos priorizar la salud mental como propósito para el año que inicia, entendiendo cómo ésta afecta nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos, por lo que los invito a enfocarnos en propósitos para cuidar nuestra salud mental, tales como limitar el tiempo empleado en redes sociales, ya que las investigaciones han demostrado que éstas pueden afectar negativamente nuestra salud mental y además desconectarnos de nuestros seres queridos. Irse a la cama más temprano, tener una noche más temprana nos ayudará a sentirnos descansados y por lo tanto disminuir la irritabilidad y ansiedad. Para los tomadores es importante reducir el consumo de alcohol, ya que éste actúa como un depresor y aumenta la posibilidad de sufrir ansiedad y estrés. Hacer más actividad física, ya que ésto aumenta las sustancias generadoras de bienestar en nuestro cuerpo. Practicar el cuidado personal, recordar que siempre es necesario recargar baterías, por lo tanto priorizar tiempo para uno mismo, mejorar las relaciones sociales que nos permitan generar vínculos sanos, hacer uso de las rutinas, planificar más el tiempo, hacer un proceso de autoconocimiento que nos permita desarrollar e interiorizar habilidades para la vida. Recordar e intentar poner en práctica el sentido de comunidad, porque al hacer cosas por los demás nos hace sentir útiles y esto va a contribuir con nuestra salud mental. Y por supuesto, buscar ayuda profesional de ser necesario. Por lo tanto, recordando todo lo que hemos aprendido a lo largo del año y enfatizando la importancia de la salud mental para el bienestar humano, es un buen propósito de año nuevo priorizar la salud mental.